Para hablar sobre temas educativos, yo creo que la autoridad le asiste a don Frank Ecker. Don Frank, muy buenos días, gracias por estar aquí en Señal Alternativa, en Canal Vezcable, Canal 3. Yo agradezco la invitación. En realidad, debo confesar que no tengo mucha habilidad de trabajar con medios públicos, pero ustedes me han invitado y agradezco y estoy asustado. Bueno, cuéntenos un poco primero la historia para que nuestros televidentes conozcan. ¿Quién es Frank Ecker? Bueno, yo soy hijo de una madre que somos 14 hermanos en Alemania. Este ya es un asunto no normal. Una familia pobre del campo, soy hijo de campesino también, pero una cosa muy linda he aprendido de mis padres, siempre estar a la disposición de quienes necesitan ayuda. Así llegué yo a estudiar y logré hasta en la universidad, el único de mi familia, hasta mis hermanos son todos técnicos y dicen, tú eres el único que tienes dos manos izquierdas y no sabes ni agarrar un martillo bien, pero estudié y logré el doctorado. Y mi inquietud siempre de estar al lado de los pobres ha seguido y en este sentido invitamos un día a una peruana, a Alemania, para que nos explique qué necesita el Perú. Y este hasta hoy es mi mujer. Salió de paso, pero es algo, un secreto, quizás mañana muchos hablan de su matrimonio. Una cosa es mirarse mutuamente y otra cosa es mirar los dos en la misma dirección. Y este a veces ayuda mucho a mantener el matrimonio. Acá podemos decir entonces que una peruana fue hasta Alemania a buscar el amor de su vida. Y me agarró y me llevó. Sí, 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 sí. Entonces pensamos qué podemos hacer, dónde es el problema más grande en el Perú y vimos el verdadero desarrollo es principalmente a través de la educación. Y este fue nuestro principio y comenzamos a buscar dónde se necesita apoyo. Fuimos a las comunidades pobres al margen de Lima, nos conectamos y preguntamos qué les falta. Ya les faltaba pistas, les faltaba trabajo, les faltaba edificios, casas y qué más. Y la educación está descuidada, no tenemos ni centro. Entonces nos fuimos al Ministerio de Educación y dijimos, ¿quién es responsable de la educación? El Ministerio, nosotros, naturalmente. Entonces, ¿por qué no construyen para esta comunidad un centro? Entonces dijeron, no tenemos plata. Y si yo busco la plata y con la gente mismo construyo, ¿ustedes van a pagar el personal? Sí, por supuesto. Hicimos convenios y así nació nuestra obra. Prácticamente siempre incluyendo la responsabilidad del Ministerio de Educación en el asunto. Comenzamos a trabajar en 76, 77. Después recibí una llamada a Chile y fui como experto a la Universidad Católica de Chile, experto de alemán para ayudar al agregado cultural. Pero también siempre en la educación. Y regresé en 79, 80 y ahí comenzamos firmemente a trabajar en el Perú. Primero ayudando a unas obras, pero notamos que esto no basta. Tú ayudas y das una construcción y después cae todo a nivel oficial o nacional o público. Y esto no es lo que es necesario en la educación. Necesitas concientizar a los padres de familia, necesitas escoger a los profesores y después con una ética de calidad levantar la educación. Y esto hemos hecho desde 85. El primer convenio con Grover Pango y después con la Meche Cabanillas. Tienen el mérito de habernos aceptado, aunque hoy día no nos favorecen tanto, para decirlo suavemente. Tenemos en todo este contexto, son 10 centros educativos acá en Lima, en los pueblos jóvenes, hasta Villa El Salvador y Villa María de Triunfo. En este contexto tenemos, tanto en Villa El Salvador como en Campoy, una secundaria técnica experimental. Porque usted se imagina, yo le dije al inicio, si tengo tantos hermanos profesionales técnicos, yo también me inquieté por eso. Y hace falta mucho en el Perú la educación técnica, más aún hoy día que esperamos la realización del TLC. Necesitamos técnicos de todas las calidades. Entonces, yo pienso, la secundaria urge cambiar el programa curricular hacia profesiones técnicas. Porque actualmente, la secundaria tú la terminas, ¿para qué eres útil? Para ninguna profesión, solamente para ir a la universidad. Nada más. Y la más de la mitad no va a la universidad. Entonces, frustrándose en la secundaria en los últimos dos años. ¡Gracias! ¡Gracias!